3, 2, 1... 3, 2, 1... Si de que llegues a mis pies entendias el over Entendes lo que te puedo explicar Si una no va a dejar no quiere decir que me hagas un juice open Entonces me pareces pana que ya lo rehuso en la rafal Pana que te estafa en la batalla ya naval Pana que me va a aclamar te juro pana en el juice open Este sube pana la clavaco al rafana dai Esa la lástima te da porque le pegás palabras pero no hay intensidad Nada tiene conexión y relatividad Yo me traje la mentira y demostré la realidad ¡Tiempo! ¡Bravo! Está lista la cuerda de 3, 2, 1... ¡Pasa!